Es como una hoja, dobles una hoja y los regresos no va a quedar igual, queda arrugado. Es así la confianza. Así que del corazón. Del corazón. Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Hemos llegado nuevamente al centro de Lima. Estoy en Girón de la Unión y hoy vamos a hablar de la reconciliación. ¿Se debería seguir cuando, digamos, en ese caso una pareja o la relación sufre una ruptura? ¿Será bueno disculpar, perdonar, dar una segunda oportunidad? Muchos dicen que no. La primera debería darse por finalizado. Pero vamos a ver qué opina la ciudadanía. ¿Hemos perdonado o no? Te cuento mi caso. Yo en algún momento he dado segundas oportunidades y me he dado cuenta que no. No vale dar segundas oportunidades, pero vamos a ver qué tal. ¿Qué dice la población con respecto a este tema de la reconciliación? Se puede también tomar en cuenta, ¿no? También, Pedro, en qué situación se da esa ruptura. ¿Cuál ha sido el tema que ha desencadenado en la ruptura de esta relación? Pero vamos a averiguar. Acá tengo unos amiguitos, acá. Vamos a acercarnos. ¿Qué tal? Disculpe que le interrumpa. Estamos en vivo para exitosa. ¿Tú crees que se deberían dar segundas oportunidades en la relación? ¿Crees en la reconciliación o no? No, no. Fala español. Ah, no, pues, está en una ruptura. Ah, está en una ruptura. Pero, en... Ah, ya, está bien. ¿Tú sí crees que se debe dar segundas oportunidades? No, no crees tampoco. Ni en niembras, ni en portugués. Me lo quieren decir tú, tú, y así crees en la segunda. No crees en las segundas oportunidades. Ahí estamos por acá. Es que acá hay de todo, Pedro. Estamos en el centro de Lima. Hay que tener en cuenta que aquí encontramos todos, absolutamente todos. Vamos a ver acá a la señorita. ¿Qué tal, Juan? Estamos en vivo para exitosa. Disculpe que te interrumpa. ¿Tú crees en las segundas oportunidades en la reconciliación o no? ¿Tú, la primera, terminas la relación? A la primera. Si a mí me engañan, lo vuelven a hacer, señorita. Así que yo no creo en las segundas oportunidades. ¿No crees en el arrepentimiento, en las promesas? No. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Me ha pasado. ¿Ha dado segundas oportunidades? No he dado segundas oportunidades. No ha dado. Está clarísimo. O sea, la persona que vaya a ser contigo sabe que no va a tener una segunda. Es que cuando uno está con alguien, alguien tiene que tener confianza con esa persona. Y si la confianza ya se pierde, se pierde todo. Y por más que vuelvas a intentarlo, ya perdiste la confianza. Y en algún momento vas a desconfiar en esa persona. Y no es sano. Y al final terminas con una relación tóxica que a la hora no te sirve nada. Así es. El amor cuando es, es bonito. No se da con desconfianza. Pero vamos a seguir acá. A ver, caballero, ¿qué tal? Usted está acá atento. Quiero consultarle. ¿Usted cree en las segundas oportunidades en la reconciliación o no? Sí. ¿Sí cree? ¿Ha perdonado usted alguna vez? Sí. Sí. Algo grave, muy fuerte. ¿Algo que se ha podido perdonar? Claro, algo que se ha podido perdonar. ¿Qué cosa no se perdona? ¿Qué cosa si no le daría segunda oportunidad? La infidelidad. ¿Ah? La infidelidad. La infidelidad. Claro, porque se rompe la confianza. Sí, ya no, no pasaría nada. Pero si es un caso chiquitito, un tema de caracteres, ahí sí. Todavía, todavía se puede perdonar. Todavía se puede perdonar. ¿Ya han sido infiel, señor, alguna vez? Yo no, ella sí. ¿Ella sí? Ah, no, él no le dio la oportunidad. Ahí está, entonces. Han dado oportunidades, han confiado. ¿Quién no ha confiado, Pedro, en el arrepentimiento? Porque como uno dice, uno cuando viene con las lágrimas, cuando viene con el discurso bonito, uno cree, uno confía, pero muchas veces, muchas veces no es así. Vamos con uno más. A mí me gustaban acá las respuestas que han dado mis amigos que están por acá. A ver acá. Amigo, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa. ¿Tú crees en las segundas oportunidades en las relaciones o crees que no debería existir la reconciliación? No. ¿No? ¿Por qué? Porque del error viene el horror. Simplemente, no. El primer error ahí queda. ¿Qué ha pasado? ¿Has dado segundas oportunidades alguna vez? Sí, pero ahí nomás las dejé. No sé de rogar tampoco. Me valoro y ahí nomás quedan las cosas. ¿Qué ha ido mal? Quizá alguna vez que has perdonado a alguien. No me ha pasado hasta ahora. Pero no perdonaría, la verdad. ¿Qué no perdonarías, por ejemplo? Una infidelidad o una mentira. Una mentira. Sí. Se rompe la confianza. Es como una hoja. Dónde es una hoja y lo regresa y no va a quedar igual. Queda arrugado. Es así la confianza. Así que del corazón. Del corazón. Así que, ay, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, qué buen ejemplo, Pedro. El amor, el corazón es como una hoja. Cuando lo dañas y lo aprietas ya no vuelve a ser igual. Así que esas son las respuestas. Entonces, no perdonarían muchos acá, sobre todo la infidelidad. Ojo, a tenerlo en cuenta. Con esta información volvemos contigo en Estudios.